Y una simpática carrera entre los papanueles de diversas tiendas comerciales alegró las calles de Huancayo. La meta fue la plaza de Huaman Marca, en donde los competidores repartieron regalos al público que los esperaba. No tenía el peso ni la edad del fantasioso personaje, pero sí una gran destreza y agilidad. De seguro que estas escenas, donde claramente se aprecian los papanueles atléticos, quedarán registradas en nuestras retinas por un buen tiempo. Espectáculos que suelen ocurrirse en medio de la agravía y alboroto que ocasiona la Navidad. Fueron decenas de participantes que concurrieron ante la singular convocatoria. La hilarancia y jocosidad no podían ser contenidas entre la multitud que había apostado a lo largo del recorrido. Claro, esta actividad tenía que trascender por su colorido y por su particular versión. Cada paso que daban los participantes tenían que llamar la atención de propios y extraños. Algunos más osados pretendían ser semejantes a ese personaje de quien se dice habita en el polo norte. La esquina de Real y Loreto fue el escenario donde arribaron estos simpáticos personajes que vestían el clásico uniforme rojo. En el lugar, algunos de ellos procedieron a obsequiar lo que hoy llevaban dentro del bolso. Ese juguete que siempre quita el sueño en esta temporada del año.